Esta noticia, pero bueno, ahora es prepararse para que se vende la Liga 1, pero estamos en desventaja, ¿no? Muy bien, pero... Bajaron dos veces, bajaron dos veces. Tranquilo, tranquilo, hoy, hoy el Puma. Hola amigos, ¿qué tal? El ícono del club universitario de deportes, el Puma Carranza, interrumpió a Waldir Saenz cuando hablaba feliz de Alianza Lima. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. José Luis Carranza, ícono del club universitario de deportes, dijo alegrarse por el reciente fallo del TAS, por lo cual Alianza Lima debe retornar a la Liga 1 del fútbol peruano. Si nos alegra porque el único clásico en el Perú es U-Alianza, es la realidad, comentó el Puma, sin embargo mandó su chiquita. Esta noticia, pero bueno, ahora es prepararse para que se vende la Liga 1, pero estamos en desventaja, ¿no? Muy bien, pero... Bajaron dos veces, bajaron dos veces. Tranquilo, tranquilo, hoy, hoy el Puma. El único clásico en el Perú es U-Alianza. En la opinión del Puma, está bien. Pero sí han bajado dos veces, ¿no? Han bajado. Pero lo que pasa es que el Puma está feliz porque ahora va a poder llenar su estadio con un clásico. ¡No! Esto va a ser espectacular, Chica. Imagínate si comenzamos. Porque la U también va a ir al TAS. Oye, ¿sí? A que le dé el Puma a favor a Alianza. ¡No! Esto va a estar... Contento por una parte, ¿no? Porque es nuestro clásico rival. Pero ellos están acostumbrados a jugar en mesa, campeona de mesa. Eso es normal. Nosotros nos cuesta. La victoria legal de Alianza Lima aún no se supera pese a que, a algunos, no les guste. Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Antes de irte, no olvides suscribirte, darle like a este video y tocar la campana de notificaciones. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.